Muy buenas a todos, soy Jodan6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como este en el título Y estoy aquí con mi hermano, con Pablo Dandíez Buenas Y con Lau Brownie, que es mi novia Y nada, pues creo que estarán apareciendo por aquí sus respectivos canales de YouTube Os podéis pasar por ellos, de fútbol Y canal ahí un poquito variado, que tiene un poquito de todo Y nada, estamos aquí para hacer, creo que es el tercer episodio ya De la serie Regalar, Comprar y Quemar Si no recuerdo mal, ¿no? Si no nos equivocamos Si no nos equivocamos, ese es el tercer episodio Lo vamos a grabar ahora, así que no nos podemos equivocar Así que si os gusta esta serie, dejad un like, suscribíos al canal Y como hoy va a ser un vídeo un poquito largo La pregunta, pues no la hacemos hoy y no pasa nada Que nos pongan en comentarios lo que ellos quieran Para los que seáis nuevos en el canal, tenemos que comprar Que sería como lo mejor, si nos gusta más la camiseta Regalar, que nos gusta a medias Y quemar, porque la camiseta no nos gusta nada Que si chicos, 75... Bueno, 80 likes otra vez Siempre que salimos los 3, 80 likes 80 likes siempre Venga, que cojáis y empecemos Bueno, empiezo yo, que siempre lo hacemos por la verdad Tiene que coger 3 camisetas Cruzo azul, primera 2019-2020 Camiseta Barça, color salmón New York Red Bull 2020, negra y rosa Roja, roja Quemaría la de cruz azul La verdad es que la publicidad no me gusta nada Y bueno, no es que... Es que no me gusta el escudo tampoco En plan la camiseta El azul me gusta porque obviamente lo he visto el Getafe Pero no sé, no me termina de convencer Yo te voy a decir una cosa La mayoría de la gente que comenta en mi canal Y que yo creo que da like Son gente de México Me quedaría con la de New York Red Bull Porque me mola Me mola el negro y el rojo La comprarías, te refieres Sí, me quedaría, ¿no? Si compraría... Comprar, regalar, quemar Vale Me compraría en New York Red Bull Y regalaría a mi hermano la de... La del Barça Salmón Bueno, no sé para qué Si ya tengo... Joder, que me ha costado decirlo Porque ni me acordaba de qué camiseta Tienen aquí el vídeo de la del Barça Salmón No sé por qué me las he regalado Pero bueno, yo la vendo Porque tú la vendes Yo la vendo Él es como un camello de camisetas Pues nada, venga, me toca Vamos con la primera Atlético 19-20 Negra y roja La Atlético de Madrid, ¿no? Sí Inter primera 2014-2015 Sabe igual Barcelona 2015-2016 Voy a quemar, evidentemente, la del Barça Yo lo siento Sé que a muchos les gustaban las rayas horizontales Pero a mí no Así que la voy a quemar Me voy a comprar la del Inter Que ya lo dije en el vídeo de las 10 últimas del Inter Que me flipa Que es una meseta negra Bueno, la estaré viendo en pantalla Con así detallitos azules Mola un montón Y regalaría a Pablo o a Laura No sé a quién A mí, a Pablo La del Atlético de Madrid Negra y roja Ya que, bueno, la semana pasada hablamos De las De las camisetas del Atlético Que teníamos entre los tres Pues yo creo que La añadiría a la colección Y quedaría bien No tenemos ninguna negra, ¿no? No, la verdad que no Nos quedaría guay Genial, te toca ahora Vale, la primera Betis 2019-2020 La tercera La que es rosa Bien Metropolitanos 2019-2020 Local Y la de la Juve Primera equipación 2020-2021 Ya, ya Puedes dejar de ladrar Por favor Vale, yo creo que me compraría La de la Juve Regalaría La de El Betis Y quemaría La de Metropolitanos Porque Bueno, es que Yo creo que Con tanta Creo que todo esto Que tienen aquí Es publicidad No lo sé Pero es que Creo que Es publicidad o no Sí, sí, sí Es que Pastilla mucho las camisetas Sí que es verdad que Supongo que la quemaría Pero es que no hay otra opción Entonces pues Es lo que toca Pues nada Vosotros seguís quemando A la gente latinoamericana Que es la que soporta este canal No, a ellos no les quemo No, quemáis sus camisetas Si es que, tío Bueno, no le deis like Dale un like Segunda ronda y última Vamos, Pablo Inter de Milán Segunda equipación 2020-2021 La primera de Atlético San Luis 2020-2021 Y la de España 2020 Cuadritos Que en verdad son cuadros Dale Bueno Me compraría La del Atlético San Luis Yo creo Bien, bien Porque La del Inter La tiene mi hermano Y se la regalaría a Laura Oh Y quemaría la de España Que no me gustan Que sea mi país Vale, dos cositas Entiendo que quemes la de España Aunque Bueno Es el país Pero bueno Y la del Inter es Inter 2021 Visita Es decir Es la blanca Con líneas aquí Que parece mantel Que da igual Que es horrible Ah, entonces no sé Claro que María Es la del Inter, ¿no? Que María Es la de España ¿Has visto la del Inter como es? Sí, sí La del 13 en raya Antipatriótico La del 13 en raya Te van a agribillar los españoles también No, no, fach Español verde 19-20 ¿Sabes cuál es? Sí Zenit 2007-2008 ¿Qué crees que la tienes? Que bonito Roma Segunda equipación 2021 Téme la he metido Uf Mira que bonita, tío Sí, no es lo igual Vale ¿Cuál me han dicho que bonita? Esto Quemaría la del español Que Laura me está enseñando ahora mismo Es que es horrible Es horrible Es horrible Me compraría la de la Roma Normal Y la del Zenit la regalaría ¿La queréis alguno? La tengo Es la que me compré de segunda mano Me parece horrible Paso regálame la de la Roma No, es que la de la Roma no te la regalas Yo sabía que tú querías que te la regalase Pero es muy bonita De las mejores equipaciones del calcio Y me la voy a quedar Así que venga Laura Para ti la del Zenit Aunque no te la vas a poner Para ti la feas Venga, vale Hacemos una cosa Venga, vale Venga, vale Me compraría la de la Roma Si o sí Quemaría la del Zenit Y como a Laura le gusta mucho Le regalaría la del español Mentira No quemaría la del Zenit Porque ya la tiene Que baja segunda Opción correcta Sí Vamos Dale, que es la última Última ronda Dame la gorra Pobre Raúl Toma la gorra Toma los papeles Toma los papeles Ah, que me caigo Italia 2019-2020 De la Eurocopa La del Athletic Club La segunda De la 19-20 19-20 Y la de México La primera equipación de 2018 Mundial Sí, del Mundial de Rusia Vale Tengo clarísimo que me compraría La de Italia Porque me encanta Es preciosa Horrible Regalaría la de México Porque también me parece Que está muy chula Yo me la compraría Me parecería un buen regalo Pues para Pablo entonces Y la del Athletic La quemaría Porque bueno No está mal Pero la verdad Es que es la peor De las tres Peor Así que chicos Muchísimas gracias Por pasaros Por ver este vídeo Ya sabéis que si queréis Una cuarta parte Creo que es de esta serie Pues tenéis que dejar Un buen like ¿Vale? Pablo creo que ha dicho 80 80 Como siempre 80 Como siempre Y también es muy importante Que para que siga esta serie Os suscribáis Tanto a mi canal Como al de Pablo Dan Diez Y al de Lovroni Que lo tenéis por aquí Y nada Pues si tenéis que decir algo No Pues nada Como os digo Muchísimas gracias por pasaros Os podéis suscribir aquí a mi izquierda También os dejo por aquí Mi Instagram Aquí debajo os dejo El segundo episodio De esta serie Y nada Que muchísimas gracias Por estar ahí un día más Y que mañana Nosotros nos vemos Con un nuevo vídeo Adiós Adiós Bueno Eso va a subir los likes Adiós